Bueno, estamos aquí en la Andrea Digital hablando de cómo hacer nuestro primer videoblog y hoy tenemos que hacer nuestro primer video. Aquí estamos, yo soy Hugo y les enseñaré, bueno no les enseñaré, ya me enseñaron. Yo, no sé, estoy feliz por estar aquí con mi abuela, mi hermano y hoy no sé qué hacer ni qué decir, pero bueno, aquí estamos y estamos en un nuevo videoblog llamado Hugo. Yo me llamo Hugo, así que adiós chicos, que les vaya muy bien, chiquitos, adiós, adiós.